Lloraban unos tristes pasajeros viendo su pobre nave combatida de recias olas y de vientos fieros, ya casi sumergida cuando súbitamente el viento calma, el cielo se serena, y la afligida gente convierte en risa la pasada pena, mas el piloto estuvo muy sereno tanto en la tempestad como en la bonanza, pues sabe que lo malo y que lo bueno está sujeto a súbita mudanza.